Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo video para jugar la Copa Argentina en el PES 2014. A veces me olvido, bueno. ¿Me prende esto? No. No. Bien. Directamente pasamos a jugar el partido contra Olimpo de Bahía Blanca. Y a ver, vamos a ver a quién cambiamos. A Ponzi lo vamos a sacar, le vamos a dar un poquito de relaje al pequeño Craneviter. Vamos a sacar al Itore. Vamos a poner a Lanzini y vamos a empezar el partido directamente. No demos más vueltas. Y bien, largó el partido a subidas. Por Chensko, por Olimpo de Junio, Craneviter. Un salvaje. Un salvaje, no se mire. Está muy... Uy... Y se queda con el balón. Vamos a separar tres. Tres y get. Tres y get. Y la jugada no termina en nada. Vamos por acá, tres y get. Lurista y gorro, sí, 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 sí. ¡Gol! 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 ¡Gol, señores! ¡Gol! No perdona, no perdona, no perdona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Cómo no va a ser mal eso? Vamos al Espiri, vamos, 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 vamos vamos a salvar el salvaje. Vamos a salvar el salvaje con el 3-G, 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 busca a abrirse a 3-G, 1-3-G, vamos. Vamos al Espiri, vamos al salvaje. No Pase para Treseguet Pase para Treseguet Treseguet Tío Uy tiene un tarro al arquero Salga Tires Guarda que no encajan uno No Ooooooooo Eso fue señores Si Vamos VamVamVamVamVamVamVam Que chido Johnny Uuuuu Los dos equipos Tuvieron buen juego Está Muy buen partido señores Pero tenemos que ganar Nosotros tenemos que ganar Vamos del local, no podemos correr Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad Vamos, vamos, salga por más Bien Bien, Kronevíter, vamos con Kronevíter, si Kronevíter lo vio A Forchensko, si, subo a Forchensko Subo, corto, subo, subo Pase para González No Dios Qué error Vamos, vamos, defensa, vamos, qué pasó Pasó muy bien Román, Román, solución, seleccionó todo Román Bien Uy, no, 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 no No Qué 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 Ay, casi Tienen que meter un cambio, señores Urgente Vamos Vamos a meter la mora A ver Qué más que esto La ranta No, estamos viendo la defensa Vamos, Eduardo Vamos, Eduardo Vamos, Eduardo, vamos Tremenda Tremenda Tajada Tremenda velocidad para crear una gran Tremenda velocidad para crear una gran Bien, Pires Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Un gol en campo Un gol en campo de nosotros Me va a costar dar vuelta a este Tremenda 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 No, Dios No, Dios Señores No hay tiempo para más Golpearon Vamos a otra Tremenda Tremendo Parece sencillo Pero créanme Que no lo es Tento desesperado Y sin dudas No debe haber una mejor respuesta Para un pase fuerte hacia adelante Puchesco Para Nevit Para Nevit Nevit parece que no se cruza más Tremenda No hay nada de eso Impresionante corrida Bien, Bravón Vamos, saque, 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 saque 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 Viene el gol Ahí está Gol Bien, Borchesco Ah, no, bueno ¿Y ahora qué, entonces? Pero lo regaló Uy, y yo tengo un pensado Sigue, cállense Disparo Bien, Borobero Bien Pero qué goleada que lo metieron ¡Dios! Allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área Vamos a ver a quién encuentra Amigos Esta historia Se ha terminado No les queda otra Tendrán que ganar sí o sí de visitante Después de esta derrota Esto es lo que la gente quiere ver Un partido emocionante Luchado Qué cagada 3 a 0 Dios mío, güey Tienen que meter como 4 goles allá Muy difícil la dejé para la vuelta Muy difícil Y es ahora un mal partido Bien 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 caliente Y bueno Vamos directamente A jugar Vamos a parar A ver un buen equipo Vamos a meter toda la carne Al asador Uy, Banjoi no tiene ganas de jugar parece No, no los sequelas rojas No, no... Él no me va a tener en cuenta Un momento Me gusta Vamos a sacar el Edelme Vamos a sacar la nevita Bien Vamos, veamos si quedamos eliminados Si ganamos, si perdemos Que difícil Pero bueno Ya estamos Está todo lleno Colón de limpo Quiero decir Cuánta lucha de River Bien, empezó el más Leccionando Moray Uy, me agarró Qué mal Qué bonito Bien, va a volver Antes estaba adelantado Bien, bien, bien Nosotros tenemos que levantar La pintería de acá Y Turbe Y Turbe Pichini 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 va Pichini va Y se recupera Ahí gane Pichini Pichini gane, bien Bien, bien, bien Vamos Roja, lleva, lleva Bien Pase para el Turbe Pase para el Turbe 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 Gol Gol Señores Golazo Faltan dos Para empatar Vamos River Vamos, vamos Que se puede Señores Son unos Grosos Y llegamos a dar vuelta Excelente pase De Rojas Vamos, vamos, vamos River Play Dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante El balón va hacia el otro lado El Turbe llegue El Turbe ¿Qué hay eso? Vamos a seguir Cortó el balón Ahí va El balón ¡Palo, hija de puta! ¡Nooo! La oportunidad perdida Porza, levanta La cara de los jugadores Lo dice todo Dejaron pasar Una chance clarísima ¡Nooo! ¡Dios! Ahí está Moro, Moro Solo, solo, Moro Solo Moro Moro ¡Nooo! 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 A buscar la cabeza de algún compañero. Casi cabeza ya. Se va. Corner. Corner. Bien, Mora. Bien, ayuda de ahí. Bien, Mora. Bien. Lo que pasa. Y turbo. Sí, sí, sí. Turbo, 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 turbo. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, Dios! No puede ser. No estamos... Complicando esto. ¡Oh, no! 3 a 1, 3 a 1. Vamos a adelantar un poquito la defensa. Necesito que... Estén más adelante porque... Para llegar más... Más saludable, más... Quiero... Ahí, turno, me voy a morir. Oh, qué sucede. Estaría como para que entre Banhión y después... A ver si pueden solucionar un cacu. Ya lo voy a meter. Vamos. Vamos, Ponsio. Que buena vida. 3 a 1. Bien, Ponsio, Ponsio, Ponsio. Vamos, 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 vamos. Bien, Mora, bien. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡No! 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 ¡Dios! No puede ser tan... ¡Hijo de mí! No puede ser. No puede ser. No encuentro explicación. ¡No! Se nos niega el gol. Se nos niega el gol. ¿Por qué? Vamos, pasa. Sí, Mora, Mora, Mora. Está abilitado. Está abilitado. Está abilitado. ¿Por qué? ¿Por qué no pateaste antes? No, Mora, me vas a tener que salir. Abre un talo. 3-0 que te hizo mucho. Ay, qué... No. Atención, estás muy buena. Vamos a 5-0. Vamos, Pire, vamos. Vamos, Pire. ¡No, no, 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 no. ¡Sí, sí, sí, sin duda, entró! No soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. Esto de ser dos goles, viene y pasa esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos. Alguien que me diga qué le pasó al arquero, por favor. No lo entiendo, qué gol le metieron. Es increíble. Allí avanza con todo Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más River Plate tiene la posibilidad Puede ser la última ¡No! Impresionante corrida Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Dos minutos más en lo que indica el cartel luminoso Terminó el partido El árbitro marca el final Señores, quedaron afuera No le encontraron la vuelta en el partido de ida Y tampoco pudieron hacerlo hoy En el encuentro de vuelta El arquero fue jugador partido El arquero Y bueno señores Hasta aquí va a llegar el lastimoso video de hoy Pero La luz La luz Jugamos el próximo partido Así que Interesante partido va a ser este Y bueno Como ya sabrán Ya habrán visto La goleada que me pegaron River quedó fuera de la copa argentina La semana siguiente Pero bueno Estamos primero en el torneo Si nadie lo nos quita Y Así que Hasta aquí va a llegar el video de hoy Espero Que les haya gustado Ya saben Denle me gusta No se vayan No se vayan del video Sino hacer click en me gusta Comenten Lo que les pareció algo Ay Kevin jugador para la mierda Eh Kevin no sabe jugar Eh Kevin con Lo haré Mira el river Cosas así Y Suscríbanse Si no están suscritos Eso es todo Hasta el próximo No se vayan